No libres, seamos, no siempre, seamos, no siempre, al que viene su luz, su luz, su luz, el sol, dejaremos a todos los goles, que la patria de cremos el sol. Que matemos a todos los goles, que la patria de cremos el sol. Que matemos a todos los goles, que la patria de cremos el sol. Para su tiempo, que la patria de cremos el sol, Nosa cadena arrastró, ordenaron la cruz de servidumbre. Largo tiempo, largo tiempo, largo tiempo el silencio pidió, más apenas el grito sagrado, libertad en sus portas cayó. La ignorancia del salvo sacude, la humillada, la humillada, la humillada, servidumbre, levantó, servidumbre, levantó. Somos libres, seamos, no siempre, seamos, no siempre, al que viene su luz, su luz, su luz, su luz, el sol. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. ¡Viva el Perú! Ahora con ustedes, con mucho cariño, una cantante folclórica humildemente quiere representar aquí en el exilio, a los peruanos aquí en Queens. Con ustedes, Angie del Perú. Vamos maestro, la número 6, por favor. ¡Aquí a la derecha, caballada! ¡Vamos! 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 ¡Y con traducción de Mujilera Prodosa! ¡Vamos! 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 Quiero enamorarme como la primera vez. Quiero ilusionarme como lo es de por ti. Quiero enamorarme, quiero ilusionarte. Quiero un amor sincero para mi corazón. Quiero enamorarme, quiero ilusionarte. Quiero un amor sincero para mi corazón. ¡Vamos! 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 ¡Gracias, Perú! Gracias Hola a todos Gracias por venir hoy The first parade que estamos haciendo Believe it or not This parade has been Feat in less than 10 days I would like to Welcome To all of you, and also Gracias a NYPD, a nuestro inspector Toddy, por su profesionalismo y por su ayuda que nos han dado. Believe it or not, I would like to say a few words to NYPD. Since I met them, they never said anything.